Buenas tardes a todos, a todas, a todes. El nombre de esta mesa es Los oficios del poeta. Y la verdad es que he estado pensando en qué poder decirles con una mesa que tenga ese nombre. Bueno, porque sí es verdad que dentro del trabajo de la poesía hay muchos oficios que se realizan. Sin embargo, creo que el principal oficio del poeta es sobrevivir. Digo, y no me refiero solamente a mantenerse vivo, sino también a mantenerse sano, con su hígado bien conservado. Y también a mantenerse, digamos, leal a sí mismo. La poesía es un oficio muy particular porque, como decía un poeta argentino, la poesía no se vende porque la poesía no se vende. Es decir, no... Bueno, sí es cierto que a nivel mercantil la poesía, los libros de poesía se venden muy pocos. Pero también, en otro nivel, la poesía no tranza con los contenidos que nos exige el mercado. A diferencia de otros tipos de escritura, por ejemplo, el narrador, que a veces... Digo, sin desmerecer el trabajo del narrador, cosa que también soy, por supuesto. Pero, en algunos casos, la narrativa funciona más en función de un mercado, de una coyuntura. En cambio, el poeta está trabajando siempre con materiales que responden más a sí mismo. Y por lo cual, a veces, no necesariamente encuentran un lugar en la conversación general de las noticias, de los periódicos. Y esa es la parte en que el poeta tiene que sobrevivir, sobrevivir a no caer en ser servicial de ciertos temas de moda, o ciertos tópicos, sino buscar siempre la experimentación, buscar siempre formas de hacer llegar su contenido. Y en cuanto a la otro tipo de supervivencia, a la supervivencia, digamos, más cotidiana, creo que algo importante que todos, o al menos los que se inician en el camino de la escritura de poesía tienen que saber, es que no es, se trata de un oficio del cual uno pueda, por lo general, tener un ingreso. Es un trabajo que acompaña la vida, que acompaña el oficio que uno pueda tener, que extiende y multiplica las posibilidades que nosotros tenemos como personas, en tanto seres que se comunican y se relacionan con los otros. Es una forma de salir de la soledad y de acompañar al mismo tiempo. Y por eso nunca es conveniente esperar algo a cambio de la poesía, sino al contrario. La poesía es como, digamos, una hija, que uno tiene que cuidar y tiene que hacer todo lo posible por mantener. Y eso significa trabajar, tener un trabajo que nos permita vivir, que nos permita tener un pasar, tener dinero para comprar libros, porque sí hay que leer bastante, y hacerse un tiempo para ir a las bibliotecas. Eso es el oficio de sobrevivir. Hay muchas cosas que nosotros podemos hacer que están relacionadas con la poesía, pero a veces no pasa. En mi caso particular, mi primer trabajo como poeta, digamos, fue en una pizzería, porque luego de estudiar agronomía en la universidad, yo me di cuenta de que no quería ser ingeniero agrónomo, sino que quería ser escritor. Entonces, alguien de muy buen consejo me dijo, bueno, búscate un trabajo en lo que sea y ya luego ahí empezás a estudiar. Y eso hice. Primero empecé trabajando en una pizzería. Ahí conocí a una amiga que luego me llevó a otros trabajos. Y de poco fui logrando tener una entrada que me permitiera usar mi tiempo libre para escribir. Pero eso es, sobrevivir. Es el oficio principal. Y luego, bueno, muchos otros, como editar, como leer. Bueno, al escucharte, créeme que me da mucha nostalgia el saber el camino que recorre un poeta. No es algo tan sencillo, sino así como vas encontrando el camino, te vas puliendo, vas escribiendo, le escribes. Dices tú, el poeta ve su poesía como su hija. Y comencé a, digo, a analizarlo y digo, pues sí, hay que educarla, hay que guiarla, hay que escribirla, hay que moldearla para poderla exponer y que sea una hija con valores, con principios, pero sobre todo con mucho cariño y mucho, mucho amor. Lo que tú comentas en estos oficios del poeta, de verdad que, digo, yo no soy ni compositor, no soy ni siquiera conductor de algún programa, simplemente mi profesión es abogado. Pero por lo que tú comentas, créeme que sí te da esa nostalgia, porque a veces las personas, cuando tú escribes, no entendemos tu expresión. Tenemos que leerlo uno o dos veces para poder captar la idea, la imagen de ese poema, ¿no? Entonces, de verdad, a mí me da muchísimo gusto que nos visites aquí a San Mateo. Yo quisiera preguntarte, dentro de lo que tú has escrito, ¿cuál ha sido tu mejor composición? Bueno, me acordé de algo, antes de responder tu pregunta, me acordé de algo que quería decir en la pasada anterior, pero que se me olvidó. Y es una anécdota de un chico poeta que conocí una vez. Y él era muy famoso en el grupo de los poetas de Santiago de Chile por un verso en particular. Y cada vez que él lo invitaba a una lectura de poesía y leía ese verso, todos lo coreábamos, porque lo conocíamos de memoria. Entonces, se organizaba una especie de fiesta con ese verso y ya luego todo era celebración y gozo. Luego de un tiempo, el poeta de Marras desapareció, desapareció de la escena. Y nosotros nos empezamos a preguntar qué había sido de este chico que tenía ese verso tan, tan, tan electricizante, que todo nos contagiaba. Y un chico que era muy amigo de él nos dijo, se retiró de la poesía. Entonces, le preguntamos, pero ¿por qué? Y él dijo, porque no se hizo famoso.